Play La FIFA ha anunciado este martes a los jugadores candidatos a quedarse con el premio, The Best 2018, entre los que se destacan los nombres de Kylian Mbappé, PSG, Francia, Cristiano Ronaldo, Ex-Real Madrid, ahora en Juventus Portugal, Lionel Messi, Barcelona FC, Argentina, Mohamed Salah, Liverpool, Egipto, y Antoine Griezmann, Atlético Madrid, Francia. La lista, que tiene la notable ausencia del brasileño Neymar, la completan Kevin De Bruyne, Manchester City, Bélgica, Eden Hazard, Chelsea, Bélgica, Harry Kane, Tottenham, Inglaterra, Luka Modric, Real Madrid, Croacia, y Rafael Barane, Real Madrid, Francia. Todo indica que este año se romperá la hegemonía de Cristiano Ronaldo, quien se quedó con el galardón en 2016 y 2017, en ambas ocasiones por encima de Lionel Messi, quien quedó en segundo lugar. El podio lo completaron el francés Antoine Griezmann y el brasileño Neymar, respectivamente. Cristiano Ronaldo fue el ganador del premio, de BST en 2016 y 2017, Getty y Machis, desde 2008 que los premios otorgados por la FIFA, antes Balón de Oro y ahora de Best, se los repartieron entre Cristiano o Messi. Sin embargo, sus flojas actuaciones en la Copa del Mundo, donde ambos se despidieron en octavos de final, podría sentenciar el fin de su reinado. La lista de candidatos fue elaborada por un jurado de leyendas de la FIFA, y el ganador será elegido en un proceso que tendrá dos etapas, ya que en el medio habrá un corte en el que se reducirá el listado a solo tres nominados. Luego todos los técnicos y capitanes de las elecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados podrán emitir su voto en el sitio de fifa.com entre los tres finalistas. Cada votante le otorgará cinco puntos a su preferido, tres al segundo y uno al restante. Más sobre este tema, la FIFA anuncia los candidatos al premio de BST, horario, métodos de votación y todo lo que hay que saber Antoine Griezmann Cristiano Ronaldo FIFA Killian Mbappé Lionel Messi Premio de BST.